es posible que tú seas una de esas personas que está a punto de acabar el colegio y ya esté emocionado porque se va a graduar y está feliz sobre todo porque empieza su vida de grande o sea la vida de universitario y también es posible que tú seas una de esas personas que estudió el DEI el bachillerato internacional y estudiando eso te ganas el derecho a tener un diploma que es reconocido en todo el mundo y por eso tú puedes aplicar a cualquier universidad del planeta bacano verdad puede ser que el país donde quieras hacer tu carrera no esté muy lejos de hecho puede ser este país tal vez lo quieres hacer porque te parece que es mejor estudiar tu carrera aquí o porque quieres una opción más económica para tus padres no importa cuál sea el motivo lo importante es que te enteres de esto que te voy a decir ahorita la universidad UISEC también reconoce tu título de BI así que deja de buscar porque la UISEC te da un montón de ventajas por estudiar aquí te van a reconocer gratis varias materias ahorrándote tiempo y dinero reconocen tu suficiencia en inglés tienes descuentos en la descripción currículum personalizado y tutorías a tu medida y un montón de ventajas más así que ponte pilas y anda al enlace que está en la parte de aquí arriba o si no haz clic en el enlace que ponemos en la descripción para qué hacerlo te explico para que tu esfuerzo y tu sacrificio y el de tus papás hayan valido la pena porque el título de BI también sirve en el ecuador y en una de las mejores universidades del país y si eres papá o mamá de uno de estos graduados también te sirve este vídeo escucha puedes ahorrar un montón de dinero sin sacrificar la educación de tus hijos háganme caso con el BI tu mejor opción es la UISEC